Punto 5, 1490 AM Ahora encuentra la programación de Punto 5 a través de todas las plataformas tecnológicas incluyendo nuestra app Punto 5 Radio que podrás descargar por el Play Store y el App Store Además, escúchala también en 2490 kilociclos de su dial en AM En emisora Punto 5 son las 2 y 4 minutos Conocer del mundo mágico del espectáculo Aquí está, Noticiero del Espectáculo Espectacular Muy buenas tardes, estimados amigos Aquí estamos con el Noticiero del Espectáculo para hoy jueves 14 de marzo de 2024 Y para dar inicio a nuestro programa de esta tarde conectamos con la ciudad de Villa Vicencio en el departamento del Meta y saludamos al músico instrumentista y compositor llanero Isaac Tachaniño Maestro, muy buenas tardes y muy bienvenido a el Noticiero del Espectáculo Muy buenas tardes, don Jorge, a usted, a todo su equipo de trabajo y su audiencia Un placer recibir esta llamada y poder hacer esta conversación con ustedes Efectivamente, el maestro Isaac, pues es el creador de muchos himnos de distintos departamentos del país también de varios municipios colombianos Recuerdo en este momento el departamento de Casanare creo que usted fue el creador del himno del Casanare ¿Es así, maestro? Sí, señor, eso fue un honor muy grande que tuve crear el himno del departamento de Casanare Eso fue más o menos como al año 1996 algo así que se hizo el concurso y lo gané Y también creó el himno de Villa Vicencio la capital del Meta y me imagino que es su tierra natal Sí, claro, yo nací aquí en Villa Vicencio y el himno lo hice, se inauguró con la inauguración de los Juegos Nacionales se lanzó el himno en los Juegos Nacionales en el año 1985 se inauguró y se tocó por primera vez el himno de Villa Vicencio en esta ciudad El himno de Orocue también, que es bellísimo Sí, es una historia muy bonita porque Orocue es una ciudad con mucha historia tiene una carga de historia muy hermosa Desde la fundación participaron algunas personas comerciantes europeos los indígenas, álibas y estuvo, pues imagínense, nada más y nada menos que el autor de la vorágine, don José Eustacio Rivera estuvo trabajando allá como abogado y ahí fue donde nació todo el chispazo de lo que vendría a ser después la novela La vorágine Castilla la Nueva también Sí, Castilla Municipio Petrolero de Colombia Barranca de Upía Aquí en las fronteras con el Casanare cuando estaba el río que había que atravesarlo cuando venían esas grandes ganaderías desde Arauca y Casanare El himno también de Cabullaro Sí, Cabullaro fue un puerto muy importante en el Meta por toda la mercancía que venía de Europa subía por el Orinoco y el Meta y llegaba a Cabullaro donde era una parte donde todavía se movía se podía entrar el barco de un calado pues un poquito más profundo que el que podría entrar a Puerto López, por ejemplo ese Cabullaro tiene esa importancia Y el himno es de Nunchía Nunchía, claro uno de los municipios por donde pasó el ejército libertador con Simón Bolívar, con Santander Nunchía, un pueblo que lo incendiaron lo quemó Barreiro justamente para que el ejército libertador no pudiera continuar o sea, tratar de detenerlo quemaron la ciudad para que no hubiera ni abastecimientos ni ganados ni nada entonces quemaron Nunchía y eso es uno de los municipios insignes e importantes dentro de lo que es la campaña libertadora ¿Qué otros signos ha creado usted, maestro? Bueno, he hecho aquí varios municipios algunos los han dejado otros pues tomaron decisiones políticas locales y cambiaron pero bueno eso ya hace parte de la dinámica de los pueblos y el pueblo debe tener lo que le guste lo que quiera entonces pues eso realmente son decisiones aunque no tanto del pueblo sino de los dirigentes que por sus compromisos políticos pues hacen hacen cosas de esas entonces uno lo que hace es hacer el aporte cultural siempre desde el punto de vista cultural ya lo demás que pase ahí eso ya es otra cosa Maestro ¿Qué instrumentos ejecuta usted? Bueno, yo fundamentalmente el cuatro yo hice la escuela del cuatro solista en este país fui el primer cuatrista solista que hubo en Colombia pero también en una época toqué mucho el arpa y grababa para sellos disqueros y pues para artistas los grandes artistas en Colombia tocaba el arpa también y las maracas sobre todo me llamaban para lo que es el contexto musical llanero ¿Cuáles son los instrumentos clásicos de la música llanera? Maestro Pues mire don Jairo es que lo del tema de los clásicos llaneros por ejemplo pueden estar la bandola antiguamente en la región de Piedemonte se tocaba el guitarro que es un triple se tocaba la guitarra también en algunas zonas se tocaba el violín en otras se tocaba también el requinto pues por toda la influencia andina en la región pero más o menos hacia el año 1960 se estandarizó y se trajo el formato venezolano que era arpa 4 y maracas entonces ese formato se estableció en Colombia con la llegada de David Parales que entre otras cosas era un niño de 11 años y Miguel Ángel Martín el compositor de Carmen Tea trajo primero un grupo que era un grupo de guitarreros y aquí hay guitarreros habían bastantes y después trajo un conjunto llanero que se llamó Los Araucanos donde venía David Parales entonces ellos traían un poco el repertorio de la pure de unos artistas apureños de compositores apureños y eso fue lo que se lo que se regó por Colombia y entonces el arpa desplazó la guitarra desplazó el guitarro y todos esos instrumentos que eran que eran pues eran los que se tocaban aquí en la región entonces ya hoy en día pues la imagen de la música llanera es el arpa el cuatro las maracas y también ahora el bajo bueno usted ha producido también obras para la televisión y para reconocidos directores por ejemplo para Bernardo Romero Pereiro también para una obra del maestro Gabriel García Márquez y muchas de las producciones que han sido muy exitosas en la televisión usted ha puesto su granito de anera su granito de arena que es la música ¿no? sí ha sido una gran fortuna Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en eso hice por ejemplo la María que fue la versión de Gabriel García Márquez fue para un seriado de televisión la dirigió Lisandro Duque y ese entre otras cosas hacer esa música la hicieron por convocatoria por concurso y yo hice una obra pues obviamente con un poco de formación académica que tengo tuve la oportunidad de hacer una obra de acuerdo más o menos a lo que pedía la época cosa que le gustó también al maestro Gabriel García Márquez yo le pregunté ¿le gustó la música que hizo? me dijo eso era lo que yo quería ah bueno perfecto trabajé también con Bernardo con Bernardo Romero Pereiro porque Bernardo tenía tenía una una imagen del arpa como que la mano izquierda es la que va marcando el paso y la mano derecha es la que va brincando la música y él miraba en la mano izquierda un hombre y en la mano derecha una mujer entonces eso lo trasladó a todo un suceso y lo y lo y lo puso en novela entonces ya pues con la experiencia que ahora ha tenido con el trabajo con RCN me llamaron y conociendo que mi especialidad también era la música llanera pues yo tuve la oportunidad de hacer esa música de ayudar a documentar la novela a través de bibliografía que le enviaba a Bernardo porque él estaba en Italia y luego hicimos un encuentro de con él allá en España para saber lo que se quería y salió una producción la verdad muy excelente y la música pues tuve la fortuna de hacer la dirección musical de la novela que entre otras cosas fue muy musical y eso le ayudó a abrir las puertas muchísimo esa novela a todo lo que era la música llanera eso fue una gran oportunidad para nuestra cultura llanera de qué novela nos está hablando maestro de la potra saina por dios claro claro que sí pues esa es su obra maestra para la televisión colombiana y justamente aquí tenemos la potra saina la versión de la potra saina en la cual usted tiene una participación bien importante ejecutando el arpa verdad y el 4 los arreglos e interpretación del 4 también del 4 también pues vamos a escuchar al maestro Isaac Tacha con el 4 con el arpa y con las maracas y la voz pues de aura cristina geyner que interpreta esta canción y quien era la protagonista de esta telenovela adelante con la potra saina la potra saina les contaré señores la historia más bonita de linda potranquita con ojos soñadores colita de caballos de andar arpas y troteros de crines muy hermosas corría por los senderos era una potra muy singular no conocía el amor no conocía el dolor no conocía corral sola quería vivir por el palmar era la potra saina la flor de la llanura caballos y potrones y potrones sufrían por su hermosura paseando en la sabana en las noches de luna coquetas se miraban su sombra en la laguna la potranca al fin se descuidó y un día primaveral a orillas del palmar en milazo cayó las ainas y perdió su libertad no quiere el freno morder ni la montura llevar riendas no quiere sentir ni que le pongan bozal cuando está en el potrero se oye silbar el gavilán se escucha la potranquita triste llorar a esa potra la voy a combar le enseñaré a querer le enseñaré a llevar las riendas y el bozal y luego le daré su libertad no quiere el freno morder ni la montura llevar riendas no quiere sentir ni que le pongan bozal cuando está en el potrero se oye silbar el gavilán se escucha la potranquita triste llorar a esa potra la voy a tomar le enseñaré a querer le enseñaré a llevar las riendas y el bozal y luego y luego le daré su libertad muy bien maestro que otras producciones ha hecho para la televisión bueno hay una hay una hay una que fue muy sonada y le gustaba mucho a los jóvenes y fue la serie de gustavo bolívar que se llamó pandillas guerra y paz claro que sí la recuerdo muy bien y esa la dirigió la dirigió mario mitrotti justamente sí entonces esa es una una esa es una música que pues es como muy 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 diferente a todas las que yo había acostumbrado a hacer y pero pero una una música que pegó muchísimo le gustó muchísimo a los jóvenes y hoy en día a veces yo le 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 pregunto que se acuerda de pandillas guerra y paz y claro la música es muy 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 recordada esa fue otra producción hice otras producciones también para de las que hacía gustavo bolívar como hilos invisibles por ejemplo eso era pues siempre temática de la que él ha manejado no claro que sí y y pues para rcn televisión y para fox colombia también hice producciones de de música para Samuel Duque Samuel Duque que es su gran amigo ¿no? Sí Samuel Duque es que además Samuel es paisano además de ser un además de ser un gran hombre de 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 televisión de 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 gerencia de televisión de que maneja televisión es un hombre pues primero le gusta mucho también la música y y la música llanera y de hecho pues Samuel nació en Villavicencio y se crió en la casilla claro que sí es paisado de ustedes también en la radio usted ha tenido notable figuración con varios programas en la radio nacional por ejemplo en Inrevisión Sí pues cuando era Inrevisión manejamos unos programas de televisión y que hacía que hicimos justamente con Jairo Alonso y con y con este otro bueno el de la voz impresionante Juan Harvey Caicedo Juan Harvey claro trabajamos con ellos y luego en esta segunda etapa he estado desde en radio con radio nacional y justamente ahí hace en el año dos mil veintiuno hicimos una un programa un programa de investigación que fue muy bonito y fue a nivel nacional recién pasando pandemia y entonces ese 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 trabajo lo presentamos eh al premio nacional de periodismo y obtuvimos premio nacional de periodismo en la modalidad crónica audiovisual claro que sí muy bien eh también usted es docente eh por ejemplo de la universidad nacional de colombia de la universidad eh también de la academia digital luisacalvo no si si yo estuve en una época en una época estuve allá en la universidad nacional y durante bastante tiempito también fue director de la academia distrital luisacalvo y a partir de la academia luisacalvo eh tuvimos la ocurrencia de de crear un proyecto con la universidad distrital y el instituto distrital de cultura y turismo que era la academia dependía del instituto distrital de cultura y turismo y fundamos la academia superior de artes de bogotá o sea el nombre de academia superior de artes depende de academia luisacalvo pero la idea nuestra era que que esa música nacional que nosotros hacíamos folclórica y todo eso tuviera un carácter también de pregrado porque es que el problema es que la mayoría de los músicos o eran sinfónicos o no eran titulados entonces pues fue lo que la filosofía o el sello que le pude imprimir a eso es que la academia superior de artes de bogotá fuera una posibilidad de vida y de producción económica de muchos jóvenes que querían estudiar la música pero les tocaba o ser licenciados en la universidad pedagógica o ser músicos sinfónicos en la universidad nacional entonces esa fue una muy buena opción y a mí me tomaban de pelo me decían ah pero lo que pasa es que usted quiere sacar doctores en tiple entonces yo respondí así y en cuatro también entonces hicimos el proyecto y hoy en día la academia superior de artes que nosotros creamos es la facultad de artes de la universidad distrital y ha tenido ya tiene mucho egresado y en diferentes disciplinas del arte pues hay teatro y hay danzas hay de hay de diferentes disciplinas y especialmente la música cuando usted gerenció la corporación departamental de orquestas juveniles e infantiles Batuta Meta también hizo una labor estupenda ¿verdad? Sí claro tuvimos la oportunidad de trabajar con cantidades de niños porque son muchísimos niños los que llegan a Batuta por ejemplo aquí a Batuta Meta donde fui gerente de la corporación y lo bonito es que uno ve todo el proceso de formación de los niños desde que llegan pequeños en su iniciación musical y cómo se va desarrollando van ellos empoderándose de la música y terminan siendo unos excelentes músicos sinfónicos entonces aquí eso dio la oportunidad para que pues tuviera más como más difusión como que hubiera más conocimiento acerca de lo que eran las músicas sinfónicas la orquesta sinfónica que los niños pueden hacer conciertos y entonces si logramos hacer unos conciertos la verdad de 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 alta calidad por ejemplo tocar toda la quinta sinfonía de Beethoven completa hacer pues varios conciertos por lo menos uno al año de de obrar de tocar obras completas con niños de la de 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 aquí de la corporación Batuta Meta y y formados acá y y e interpretando música como villavicenses entonces ahorita estamos también un poco en la lucha de 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 crear algo para que los niños puedan estudiar ya a nivel de pregrado pues la música en la región porque infortunadamente están todas esas escuelas pero el pregrado no está bueno usted ha sido ganador de varios torneos de música llanera y festivales nacionales e internacionales como solista de cuatro y ha sido declarado fuera de concurso en múltiples oportunidades en varios de estos eventos también ha recibido innumerables premios entre ellos la orden civil al mérito José Acevedo y Gómez en el grado de Cruz de Oro por el Consejo de Bogotá que maravilla es un reconocimiento bien importante maestro el Centauro de Oro en el Departamento del Meta la orden Ciudad de Villavicencio categoría Oro por la Alcaldía de Villavicencio y así infinidad de galardones ha recibido el maestro Isaac Tacha en su carrera profesional bueno maestro cuéntenos cómo está la actividad musical allá en el llano que es muy dinámica es fantástica allá los niños desde los cinco años ya están bailando Joropo están haciendo coreografías de los diferentes aires musicales del llano ¿verdad? Sí señor justamente una de las cosas que se hace aquí en Villavicencio y me parece muy acertado y es que a los niños los enfocan tanto en la danza como en la música y el canto inclusive se está trabajando también para que pues hay una serie de trabajos de diferentes personas tratando de que los niños también se metan en el contrapunteo y hacer contrapunteo porque eso es una forma de fortalecer la cultura que nos está representando en este momento que es la cultura de la música llanera orinoquense entonces hay muchos hay muchas academias que donde los niños aprenden a tocar arpa a tocar cuatro a cantar está todo los programas de con Batuta la corporación Batuta Meta está el patrocinio que hace la alcaldía de Villavicencio y la gobernación del departamento del Meta para que a través de estas instituciones en los colegios vayan los vayan los instructores y los niños entren a estas clases las diferentes academias que hacen que trabajan directamente con los niños eso va a garantizar que el el futuro de la música llanera y de la cultura llanera va a estar fortalecido con una buena cantidad de intérpretes además muy buenos muy buenos uno los ve a veces que se presentan en los diferentes programas de televisión esos niños y les va muy bien porque tienen una tienen una una calidad impresionante y la formación que se les ha dado es bastante bastante fuerte entonces eso nos garantiza la vida dentro de la cultura nacional y el fortalecimiento porque entre más músicos y más artistas allá pues va a ser muchísimo mejor el resultado del trabajo cultural eso es lo que nosotros pensamos y en eso se apuntan una buena cantidad de proyectos además hay una cosa don Jorge que es muy clara y es que los niños cuando están metidos en todos estos procesos de formación de música ellos están retirados totalmente de cualquier otra acechanza que la vida le presenta a los niños entonces ellos están muy metidos en su música y la formación que va recibiendo el músico es una formación de disciplina y un niño con disciplina pues es un ser humano garantizado que va a ser de mucho éxito y un muy buen ser humano para la sociedad las casas de la cultura en el departamento del meta son muy activas permanentemente tienen sus cuerpos de ballet y en cualquier parte donde uno vaya encuentra músicos encuentra niños que bailan las distintas expresiones folclóricas y culturales de la música del llano ¿cierto? sí señor yo por ejemplo creo que lo ha podido constatar cuando con el show de las estrellas viaja por todas estas zonas por Casanare por el Arauca por el Meta y siempre hay niños disponibles para salir al escenario a cantar no solamente las personas adultas sino hay siempre muchos niños que están en esos espacios y pues además de que adorarían o adoran poder tener un espacio de esos hay bastante y en diferentes municipios porque eso es como una tarea de los padres que están como que dedicados a que sus niños aprendan como que es un orgullo que los niños aprendan a que los niños se convierten como en el emblema y el símbolo de las familias cuando se dedican a hacer música a bailar o a cantar entonces eso es un muy buen desarrollo complementario a eso lo que tenemos que buscarle son los espacios de divulgación de esa música y como le dicen hoy en día de la circulación musical efectivamente y a nosotros los productores en el caso nuestro de televisión nos emociona muchísimo ver ese desarrollo que ha tenido todo el llano porque no es solamente en el meta sino en los otros departamentos que conforman los llanos orientales donde se cultiva esa música desde muy niños es que a veces uno ve parejas de niños de tres años haciendo un espectáculo maravilloso que naturalmente nuestras cámaras recogen para mostrar a todos los colombianos cómo se hace el folclor y cómo se hace la música en el llano es de verdad un ejemplo para todo el país y a usted maestro que tantos aportes ha hecho a su folclor a su llano querido pues felicitaciones Isaac Tachaniño este gran maestro este gran arpista porque usted también con el arpa se luce y también pues con el cuatro pues que usted es un experto creo que es uno de los mejores intérpretes de cuatro que tenemos en Colombia muchas gracias don Jorge si pues hemos hecho un trabajo la verdad si también comencé desde muy pequeño todo el trabajo de la música mi papá también era músico don Benjamín Tacha fue aquí profesor de muchos de muchos artistas en la región incluido el mismo Luis Ariel Rey entonces pues algo tendría que haber en esa madera en ese ADN claro que sí ya que usted menciona a Luis Ariel Rey pues hay muchas personas en Colombia en el mismo llano pues que no lo conocieron y no recuerdan la gran labor que hizo Luis Ariel Rey para la música llanera hablemos un poquito de lo que fue Luis Ariel Rey y el legado musical que dejó para los colombianos con la música del llano bueno yo creo que Luis Ariel Rey fue la primera manifestación a nivel nacional de la música llanera que como él como intérprete colombiano además tenía un estilo muy particular de interpretar la música llanera pues tomado ciertamente de algunos cantantes en Venezuela pero él dentro de su propio estilo además de ser un excelente gestor era un buen empresario y era un hombre que manejaba unas relaciones públicas e interpersonales excelentes él manejaba unas muy buenas amistades por ejemplo era amigo personal del doctor Alfonso López Miquelsen de su esposa Cecilia y de mucha gente entonces él llegaba entraba siempre a las oficinas de los de los de los administradores culturales pues con mucha elegancia como con mucho cariño llevaba el disco y pedía el espacio entonces era un hombre como decían por ahí muy metelón en eso y además que lo hacía bien y él pasó después de tocar en su conjunto con guitarra y con triple y esto y el cuatro después ya cuando llegó el arpa cogió el arpa y la metió en la la metió dentro de la organología de su conjunto y tuvo muchísimo éxito fue un hombre que viajó por varios países estuvo en Argentina estuvo en México estuvo en y en México entre otras cosas cuando 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 Luis Ariel murió Arnulfo Briteño le hizo una canción porque Arnulfo tenía un éxito grande en México que era quinceañera y en ese México mismo se encontró con Luis Ariel cantando joropos y él con su conjunto y su arpa entonces la labor que hizo Luis Ariel es absolutamente grande es muy encomiable es una labor titánica gigantesca porque además hoy en día hacer un disco es muy fácil un computador en un garaje y ya está el estudio de grabación pero en esa época iban al estudio de grabación las personas que realmente tenían con qué tenían bagaje tenían tenían sus buenos dones como artistas entonces Luis Ariel logró hacer varios discos con eso bueno composiciones varias porque Luis Ariel no fue compositor el compositor era el hermano era Hilarialdo que compuso una canción muy linda que se llama Zulma Zulma princesita divina pedacito de luna virgencita de amor entonces pero Luis Ariel la labor que hizo de divulgación eso le sirvió muchísimo entre otras cosas cuando Luis Ariel llegó a Arauca a hacer una presentación apareció un muchacho y con una canción y ese muchacho era Miguel Ángel Martín el compositor de Carmentea y como se vino Miguel Ángel Martín detrás de hacerle un reclamo a Luis Ariel Rey porque apareció Carmentea grabada por Luis Ariel Rey como si fuera autor Luis Ariel Rey entonces Miguel Ángel se vino a a exigir su autoría y le dijeron no pelie más eso más bien grave un disco y fue cuando Miguel Ángel Martín comenzó a grabar música también entonces vea cómo se concatenó una cosa con la otra y cómo esa presencia de Luis Ariel fue muy importante en la llegada de otro de los grandes en el llano colombiano que fue el maestro Miguel Ángel Martín que maravilla maestro Isaac Tacha pues le agradecemos muchísimo esta información y de nuevo felicitaciones por esa labor que usted adelanta en el llano y en toda Colombia con su cuatro con su arpa con su agrupación y con esas composiciones maravillosas que ha dejado para todo el público de Colombia y para toda la gente que goza con la música llanera de nuevo un abrazo felicitaciones y ya tendremos la oportunidad de saludarlo personalmente cuando regresemos al llano hace poco estuvimos muy cerca en el municipio de San Luis de Gaceno realizando nuestro programa de televisión el show de las estrellas así naturalmente estuvo presente la música llanera esa música que se baila ya en todo el país y que poco a poco ha ido tomando mucha fuerza y ha ido metiéndose en las diferentes regiones del país ya aquí en Bogotá ha penetrado con fuerza la música llanera también en el interior y ahí van ustedes impulsando ese folclor llanero que es tan hermoso gracias maestro Isaac Don Jorgito mire perdóneme la confianza pero yo le quiero dar a usted unas infinitas gracias en nombre de no solamente en mi nombre propio sino en nombre de muchos artistas en Colombia que debemos en usted y que en usted hemos tenido una persona un impulsador de la cultura en los diferentes niveles y un impulsador de la cultura de las diferentes latitudes y de las diferentes formas de música gracias a su trabajo hay la posibilidad de hoy en día que se conozcan artistas en la televisión colombiana porque ya se acabaron la mayoría de los programas entonces usted siempre ha sido un Quijote jalador de todas y luchador contra cualquier molino de viento pero impulsando siempre a los artistas muchas gracias a usted gracias por entrar de entrevista y que Dios lo bendiga siempre y lo cuide muchas gracias estamos en el noticiero del espectáculo con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad viser limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 29 12 viser limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios desde 2023 lleva tu colchón doble por un millón trescientos doventa y seis mil protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo veinticuatro horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad viser limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono tres veintiocho veintinueve doce viser limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de dos mil veintitrés lleva tu colchón doble por un millón trescientos doventa y seis mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo veinticuatro horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de veinte años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono tres veintiocho veintinueve doce vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de dos mil veintitrés lleva tu colchón doble por un millón trescientos doventa y seis mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos el máximo veinticuatro horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de veinte años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono tres veintiocho veintinueve doce vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de dos mil veintitrés lleva tu colchón doble por un millón trescientos doventa y seis mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos el máximo veinticuatro horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de veinte años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono tres veintiocho veintinueve doce vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de dos mil veintitrés lleva tu colchón doble por un millón trescientos doventa y seis mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos el máximo veinticuatro horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor prepáralo con el rey y mucho amor noticiero del espectáculo espectacular y para continuar con el noticiero del espectáculo el formidable actor de teatro y televisión Fabián Mendoza nacido en la ciudad de Bucaramanga la ciudad de los parques mi querido Fabián muy buenas tardes y muy bienvenido pues mi querido Jorge Varón muchas gracias por esta invitación la verdad que es un honor para mí con toda la trayectoria que tienes tú y una admiración total por todo lo que haces y has hecho por nuestra televisión y nuestra industria en Colombia muchas gracias por este espacio y bueno pues muy bendecido muy agradecido por esta invitación muchísimas gracias hombre Fabián bueno usted es hincha del Atlético Bucaramanga por favor hincha morir del Atlético Bucaramanga uno de los equipos más importantes que tiene nuestro país porque nunca ha sido campeón así que eso es algo de admirar bueno entonces como es que dicen los hinchas del Atlético Bucaramanga Bucaros Bucaros como es Bucaros 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 y usted se va al estadio a gritar Bucaros Bucaros claro Jorge yo soy muy muy hincha fiel de hecho soy de los que tengo el teléfono personal de muchos jugadores con los cuales hablo antes de los partidos estoy muy pendiente de ellos yo soy mascota o fui mascota del Bucaramanga cuando estaba muy pequeñito a los 5 años mi papá siempre me sacaba con los jugadores entonces hay un amor muy fraterno por el equipo Leopardo y pues nada digamos que eso es un amor muy bonito porque pues igual como nunca hemos sido campeones ¿verdad? entonces creo que hay un amor filial hay un amalgamiento muy especial de decir que realmente uno es hincha de verdad y un equipo que nunca le ha dado una gloria bueno Fabián estudió en el colegio Lasalle ¿cierto? colegio Lasalle de Bucaramanga si Lasalle para 12 años estudiante se graduó con Botón de Plata por su excelente rendimiento académico destacándose en la parte artística ¿no? si pues mira Jorge que en el colegio participé en el grupo de teatro del colegio que manejaba mi maestro Héctor Rueda Díaz que era profesor de religión y aparte de eso pues dirigía el grupo de teatro impacto del colegio y en décimo participé en un festival metropolitano de teatro estudiantil donde me dieron el segundo mejor actor y al año siguiente cuando estaba en 11 ya listos para salir del colegio el colegio en ese año en ese festival en ese segundo festival se ganó todos los premios ganamos mejor obra y yo me gané el mejor actor del festival y el director de ese festival bueno Leonidas Bueno Calderón que ya está en el cielo pues me dijo hermano usted como que tiene talento por esta vaina pero esto se estudia vayas a estudiar a Bogotá porque en Bucaramanga no hay escuelas de teatro y me vine en el año 94 a estudiar teatro y arranqué en la Academia Superior de Artes de Bogotá en la TAP si señor le dijo el maestro hágale pero esto se estudia hágale 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 que esto se estudia si señor entonces ingresó a la Academia Superior de Artes más adelante asistió a cursos en la escuela en la escuela de actuación Charlotte con Jaime Botero si bueno pues no tuve la fortuna de estar con Jaime porque Jaime ya se había muerto pero estudié un año estudié un año en la TAP y ahí me fui a estudiar de noche pues la TAP era todo el día yo venía a Bucaramanga tenía que trabajar y todo el rollo entonces me fui a estudiar a la charla de noche y tuve unos maestros increíbles gente de la Candelaria Patricia Arisa Carlos Atitabal después vino una gente del Libre y estudié dos años ahí seguí estudiando después me fui para Cuba a la escuela de cine se hizo un taller de dirección de actores y todos los festivales iberoamericanos de teatro siempre tiene algo muy importante digamos en esa época tenía cosas muy importantes que traían siempre los grupos talleres para actores de todo tipo entonces ahí empecé también a estudiar clown y me gradué como maestro en arte dramático de la universidad de Antioquia entonces digamos que nunca se ha parado de estudiar siempre estamos estudiando yo siempre estoy como en ese proceso de investigación sobre todo con el tema del payaso y el tema del clown que he podido estudiar en muchos países y seguimos estudiando porque esto nunca se para o sea siempre se está aprendiendo de este bonito oficio de las artes esténicas bueno su especialidad es el clown fue payaso fue el payaso Ronald ¿no? de McDonald's de Colombia durante varios años estuve cuatro años cuatro años con una experiencia maravillosa porque era hacer este ícono de la compañía como ese top of mind de la compañía en Colombia y tuve la fortuna de ir a varios países en representación pues de Colombia como Ronald McDonald y aparte de eso pues manejar la fundación Ronald McDonald donde trabajaba con niños en varios procesos como Operación Sonrisa visitábamos hospitales con todo este tema humanitario que también tenía digamos este personaje no solo hacía los shows digamos en los restaurantes yo monté más de 22 espectáculos hice más de mil presentaciones 13 comerciales para 17 países o sea fue una experiencia increíble es una experiencia que ha sido muy 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 digamos gratificante para mi vida y tener todo ese bagaje con el público a través de ese personaje que era Ronald McDonald pero debajo estaba un santandereano que se llama Fabián Mendoza si señor también sobresalió en las tablas como protagonista de la obra La Gorda en el Teatro Nacional y ha figurado en otras piezas como Infraganti que tuvo gran éxito en todo el país pues mira Gorda fue un proyecto muy bonito inscritido por Mario Morgan donde tuvimos más de 100 funciones y digamos que hay una placa especial en el Teatro Nacional con esas obras que han han pasado más de 100 funciones y Gorda fue una de esas obras donde tuvimos mucho éxito no solo acá en Bogotá sino a nivel nacional una obra de Mila Beauty un americano pues realmente era la historia de él no era la historia de la Gorda él era gordo y tuvo todo este conflicto y pasó como todo este todo este conflicto por ser gordo a una mujer a una gorda como se llamaba la obra yo estaba ahí con Constanza Hernández con Juan Sebastián Aragón y Tatiana Reitería y fue un proceso muy 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 interesante porque era el proceso de ver cómo digamos una mujer con este peso tenía la posibilidad de enamorarse de un tipo que al final por esos rechazos de la sociedad termina a pesar de que la amaba diciéndole que no podía seguir con ella porque le pesó más lo que decía la gente de que su novia es una gorda a que realmente él lo sentía en el corazón que realmente la amaban es un proyecto muy 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 bonito muy interesante y donde tuvimos pues muchas muchas funciones más de 100 y una gira nacional Fabián usted continúa con la colección de sombreros por favor claro más de 150 sombreros hay en mi casa ya no compro ya no compro tanto ahora más bien recibo por ahí regales o ya no tengo donde colgarlos pero de varios tamaños claro de todos los tamaños sí de todos los tamaños gorras boinas sombreros cortos sombreros largos sombrero tanguero argentino típico me encanta o sea creo que fue algo que le heredé a mi nono santandereano a mi nono José que utilizaba sombreros y creo que digamos que por ahí hay ese amor por los sombreros y también zapatos de payaso ¿cierto? en mi casa hay una colección bien importante de payasos en todos los tamaños y también una colección de zapatos muchos de esos zapatos aparte que he comprado también me han regalado y he tenido la oportunidad de ser muy muy amigo de Raúl Gasca y del circo hermanos Gasca y tengo un par de zapatos heredados y regalados de él tengo unos zapatos heredados de la persona que continuó el legado de Ronald McDonald cuando yo renuncio para digamos seguir mi carrera actoral tengo esos zapatos de toda esa experiencia de Ronald McDonald tengo mis zapatos de cuatro años de Ronald McDonald y otros zapatos que han sido heredados de payasos como los tongorines unos payasos santandereanos un tongorito en este momento tiene 90 años y tengo unos zapatos heredados por él entonces digamos que es una colección que genera algo muy bonito porque yo a través del payaso y de todo este proceso de investigación que he hecho que fue mi proyecto de grado hago algo que es como la sensibilización a través del clan como un proceso transformador en el ser humano o sea utilizo muchas herramientas del payaso para la escena para poder construir con el ser humano no necesariamente tiene que ser payaso o actor ¿verdad? para entrar en ese mundo porque hay algo muy importante que tiene el payaso y a través de sus zapatos y a través de la nariz que se ve un elemento de eficacia simbólica pero es muy importante en el sentido de que detrás de ese fracaso del payaso está el éxito que traspasamos la barrera de la pena y el ridículo y sacamos lo más bonito que tenemos en el corazón por eso es tan importante conocer realmente el significado de lo que significa la palabra payaso valga la redundancia ¿no? ¿Usted ha protagonizado alguna obra donde el payaso sea el eje central de la historia? Claro tengo tengo dos espectáculos míos escritos por mí uno que se llama El estandarcito El juego de la vida el programa de concurso más visto por mi mamá en teatro y tengo una homenaje a Juan Gabriel que se llama Clown Graviel en desconcierto el payaso siempre está ahí ¿no? siempre está ahí sin miedo he hecho muchas cosas digamos en la televisión drama me encanta el drama también pero también la comedia digamos que es una de las cosas que más me gusta digamos con el payaso y es empezar a hacer y sacar esa humanidad que tiene ese niño y esa forma de juego porque el payaso siempre está de fiesta sí señor creo que en el secretario usted hizo un papel en el que aparecía caracterizando un payaso ¿cierto? sí al final al final al final de ese de ese personaje Mario Segura creo que se llamaba Mario Mario Segura sí que fue que fue un personaje que digamos que me dio un reconocimiento muy bonito muy importante que me hizo acreedor de un TV y novelas de un India Catalina y ese personaje al final terminó convirtiéndose en payaso porque tenía otro final pero lo hablamos con el director Juan Camilo Pinzón y me dejó como hacer una propuesta para que este personaje con todo lo que había pasado con todo lo que lo digaron al principio resultó siendo un personaje que lo que le faltaba era amor y terminó convertido en payaso en payaso y fue muy bonito ese final porque fue un reconocimiento también como a todo el arte del clown y del payaso que a veces perversamos tanto la palabra como cuando queremos insultar a alguien en Colombia y le decimos ese es un payaso y yo digo ojalá todos fuéramos payasos ojalá este país fuera un circo realmente como la gente dice no es que Colombia es un circo yo digo ojalá fuera un circo porque es que en un circo uno cuando entra a un circo ve otro tipo de cosas otro tipo de sensaciones uno ve masia uno ve ilusión uno ve artistas transformando un poco la realidad de manera espontánea y de manera bonita hacia lo que nosotros queremos ver entonces digamos que fue muy bonito ese final que tuvo Mario Segura en el secretario porque es un poco reivindicar esta palabra y este arte tan hermoso que es el tema del payaso y usted popularizó y usted popularizó una frase con ese personaje que fue Encanto Encanto además que he sido víctima un poco de burlas en este momento por claro que en buena onda digo yo porque como viene la película de Disney Encanto entonces me han hecho muchos memes con ese personaje y ha sido recordarlo de manera mágica porque esa frase increíblemente hubo un momento en que la querían quitar y digamos que Juan Camilo Pinzón que era el director de ese momento del secretario la peleó porque era muy protagónica esa frase y finalmente la dejaron y terminó siendo muy protagónica hay mucha gente que me escribe de muchas partes del mundo por ejemplo y siempre me piden oiga regálenme un video diciendo Encanto por favor y pues nada se hace se hace porque que bonito a mi me gusta y algo me gusta a mi Jorge y es que la gente la gente puede ser feliz con algo que uno haga si yo hago alguna estupidez para que la gente se ría y sea feliz pues bienvenido y eso digamos que es algo que me encanta a mi me gusta que la gente sea feliz bueno Fabio Mendoza también participó en el desafío en la versión del 2013 África el origen que tal le fue en ese desafío pues mira yo ahorita antes de hablar del desafío estaba pensando cuando me hablaste que yo había popularizado esa palabra del encanto y yo dije bueno pero Jorge Avarón también tiene una palabra que es entusiasmo entonces va por ahí ¿no? encanto entusiasmo o sea que esas frases que empiezan por la E tienen una recordación impresionante bueno mira yo estaba en Canadá porque yo estaba en Canadá estudiando clown y de pronto me entra una llamada a mi manager y me dicen Pavi te quieren para el desafío y yo dije yo había terminado el secretario y me había ido a estudiar clown a Canadá y entonces yo le dije no claro yo que voy a hacer en el desafío o sea no 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 eso no es para mí o sea primero no no eso es como para gente que hace deporte que fuerte guerrera yo que voy a ir a hacer el desafío me dijo pero es que es en África y yo le dije ¿cuándo nos vamos? qué maravilla claro y llego y pues dejo mis cosas en Canadá yo ya había terminado de estudiar estaba como en otros procesos allá en otros proyectos y me vengo para Colombia y a los allá estaba en menos 37 grados y después me fui a más 40 en Senegal y me vine para Colombia y me dijeron Fabián puedes llevar un objeto de supervivencia ¿cuál es? entonces yo dije no pues yo me voy a llevar mi nariz de payaso me dijeron no en serio en serio o sea te puedes llevar un cuchillo o un slip y no sé otra cosa llévate otra cosa yo dije no yo me llevo mi nariz de payaso y pues fue una experiencia maravillosa increíble durísima muy dura muy dura ese desafío muchas lloradas muchas soledades muchas cosas pero pero también me mostró que que era capaz de muchas cosas yo yo me daba 10 días en ese desafío y terminé 37 días allá y pues a la final me tocó salirme por una lesión que tuve pero pero fue muy bonito fue muy bonito y fue fue espectacular esa experiencia de conocerse de de saber hasta dónde es capaz uno de llegar y cómo eres como ser humano en este tipo de circunstancias entonces fue muy bonito fue muy bonito digamos esa experiencia que tuve como ser humano allá interiorizar muchas cosas que que pienso de la vida que pienso del otro que pienso de la competencia que pienso de los seres humanos en mi trabajo digamos de voluntariado siempre hacia el otro porque yo tengo una frase que utilizo muchísimo y es que la vida es más fácil vivirla a través del juego y la cuota inicial de la felicidad está en el servir y creo que eso eso se envía ya en este desafío de África claro que sí luego estuvo como presentador de un programa que se llamó Juntos a las Tres qué tal esa experiencia presentando un programa de televisión pues bueno tú sabes más que yo cómo se vive y qué es el ser presentador porque creo que nunca lo puedes dejar o sea tú tú eres ese ícono fantástico que tiene la televisión colombiana y y y ha sido como nuestro maestro en ese sentido para mí era una experiencia digamos de sentir que era un actor que estaba presentando un programa ¿no? digamos que con ese rol lo tomé una experiencia maravillosa durante dos años a las tres de la tarde en el canal uno donde teníamos temas increíbles y donde lo más bonito era que empiezan a cambiar ya uno los fans ¿no? porque antes es como cuando estás en las novelas las chicas son como ¡ay! divino no sé qué y cuando estaba presentando allá ya era la chica diciendo ¡ay! abuelita te ama ¿no? claro porque a las tres de la tarde pues obviamente la gente que ve televisión a las tres de la tarde porque mucha gente está más de casa gente que está en casa mucha gente de la tercera edad y nosotros teníamos temas especiales todos los días con la doctora Carmen Larrazábal que era como la parte seria y es como cuando vemos una pareja cómica ¿no? uno es el serio y otro es el transgresor a mí me tocaba esa parte de ser un poco ese payaso transgresor que siempre molestaba digamos a la doctora Carmen con estos temas increíbles que todos los días de familia teníamos entonces fueron dos años de estar ahí yo había tenido ya una oportunidad de presentar un programa infantil en el canal perdón en el canal Capital hace muchos años con Aida Cristina Bosa los dos presentábamos un programa que se llamaba La Casa de Pita y Pepa juntos a las tres llegó después pero en ese momento fue como mi plus de empezar a hacer eso llegó la hora que se llamaba este programa con Pita y Pepa y era fantástico entonces se ha hecho de todo se ha hecho de todo en este campo he hecho radio también humor y ha sido ha sido fabuloso dos años y estaba feliz claro trabajando si señor historia de hombres solo para mujeres este experiencia increíble es un seriado o una telenovela eran seriados que tenían caracol que para nosotros los actores era un training impresionante porque eran capítulos unitarios yo protagonicé como unos ocho capítulos ahí en este proyecto y era increíble porque muchos actores en ese momento para nosotros esos proyectos eran fabulosos eran fabulosos porque era un training era como hacer una película pues en un capítulo se resolvía todo y uno grababa como unos tres días más o menos el protagonista grababa como tres días y después tenía otro día de grabación para hablar con Mauricio que era la persona a la que uno le contaba digamos la historia de todo lo que le pasaba en este proceso uno de los capítulos que recuerdo fue una persona que se moría de fía y fue un capítulo bien bien interesante porque fue una caracterización incluso que terminé calvo en ese en ese capítulo entonces eran unos procesos y unos proyectos muy 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 bonitos estuvo también en los tacones de Eva los tacones de Eva sí es un personaje gay ahí muy interesante ese proyecto también comedia y un conflicto y un conflicto con este con este personaje que me tocó ahí súper bonito porque era como asumir ese rol dentro de dentro de lo que la gente no no permite a veces como como dicen vulgarmente salir del clóset no y tener que estar escondiéndose por ahí que irán un poco bueno y en las muñecas de la mafia qué tal le fue a marcos pues a marcos le fue bien porque digamos bien en la medida en que hice el primer capítulo de las muñecas de la mafia y si uno podría pensar mal porque lo mataron y cuando a uno lo matan pues a no ser de que vuelva el fantasma a la serie pero ese no era el caso de Marte pero fue un personaje muy bonito porque cuando me lo me lo pidieron hacer pues a veces uno podría decir no pero pues es que yo solo voy a estar en un capítulo y ya pero este era el capítulo de estreno de la serie entonces fue muy muy interesante hacerlo y si vemos por ejemplo ahorita las muñecas de la mafia que está en Netflix pues muchísima gente ha podido ver ese primer capítulo de inicio y arranque para uno como actor es muy chévere porque así sea un capítulo este capítulo fue muy importante y fue muy trágico porque en la serie se vio digamos que el protagonista que era lo que tenía en el corazón cuando empezó matando digamos a marcos que era el novio de su hija y que le había hecho digamos una embarrada a la hija y no tuvo compasión para matar entonces fue muy muy interesante ese proyecto y esos proyectos que uno dice es un capítulo pero es un capítulo que se viene con muchísimas cosas importantes para mí como actor sí señor también interpretó a César Gaviria en Escobar el patrón del mal ese fue un castillo muy duro un castillo muy duro porque yo venía a ser el secretario venía a ser comedia y pues obviamente pasar a este rol serio de Gaviria pues era un poco complicado pero bueno a la final me gané ese casting con dos nos primero que me que me dieron pero a la final pues Dago García digamos que que me dio la oportunidad de poder representar a César Gaviria con su asistente me dijo que el presidente porque le dice todavía el presidente estaba en Nueva York y tuvimos una cita virtual una cita de esas que le dicen a uno solo tiene 15 minutos y ya y terminamos hablando como dos horas virtualmente y después me invita a un almuerzo en su oficina con todo su equipo de trabajo y voy y pues hablamos de muchas cosas y su equipo de trabajo me cuenta muchas cosas de César Gaviria y trato de buscarle digamos una tonalidad a ese a ese personaje y creo que fue muy 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 interesante para mí fue muy bonito incluso alguna vez cuando estaba en Canadá me llamaron de una de una cadena radial en Estados Unidos porque en Telemundo estaban pasando Escobar y el secretario al mismo tiempo no, primero iba el secretario y después Escobar y lo más bonito de esa entrevista era como que no creían que el actor quisiera de Mario Segura fuera el mismo de Escobar entonces fue muy bonito porque también es encontrar como esa esa capacidad de camaleónica de transformarse y de poder hacer tanto comedia como drama y pues ese es realmente el camino de nosotros como actores claro que sí y una novela por Dios que ha sido una de las más premiadas y de mayor éxito a nivel rating La Niña donde usted hace el papel de Pedro Luna Pedro Luna sí Pedro Luna era un médico era un médico que también se convirtió en el profesor de ellos en la universidad y pues que tenía un secreto muy importante y era que nadie sabía que Pedro era gay y al final como que descubren que este tipo era gay era un tipo malo era un tipo bello o sea con un corazón muy 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 bonito y fue muy 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 interesante porque digamos que uno empieza a desarrollar muchos roles dentro de esta profesión y a veces cuando de pronto en los tacones de base es un gay y de pronto esta posibilidad digamos de hacer otro gay pero digamos que aquí la consigna con Rodrigo Triana que era el director lo que más me dijo Rodrigo es eso solo lo vamos a saber al final en una escena que se va a ver que hay una persona que llega a tocarle a su casa y abre y de pronto se da cuenta que Pedro está con su pareja pero nadie se puede dar cuenta que es gay entonces fue un rol muy muy interesante de desarrollar porque eso es como cuando uno le piden que haga un borracho ¿no? entonces uno cree que hacer el borracho justamente el borracho siempre quiere que nadie se dé cuenta que está borracho ¿no? aunque uno lo ve y uno dice Esteban está borracho pero el borracho cree que no está borracho y dice no 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 yo no soy borracho no 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 tengo ni idea no 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 pero siempre está está borracho siempre está como escondiendo la borrachera y un poco el rol de este personaje era eso nadie se puede enterar de Pedro es gay entonces fue muy bonito digamos esa visión que me dio Rodrigo Triana para poder construir este bonito personaje bueno Fabián pues estos minutos para saludarlo para decirle que lo admiramos muchísimo felicitarlo por esa excelente labor que ha desarrollado tanto en el teatro como en la televisión no pues don Jorge le digo don Jorge porque usted es de origen noble y realmente es un ícono y una gran admiración por todo lo que has hecho en nuestra industria en nuestra televisión colombiana y ojalá la vida me dé la oportunidad ¿por qué no? de encontrarnos en algún proyecto sería para mí un honor porque usted es uno de los referentes más importantes que tenemos en nuestro país muchísimas gracias por esta oportunidad por estar aquí por poder contar un poco más de mi vida y gracias a todo el equipo de trabajo por pensar por estar contigo en esta tarde gracias Fabián feliz tarde adiós chao con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad Vicer Limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 29 12 Vicer Limitada Mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328-2912 vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 29 12 vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 29 12 vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 29 12 vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 2912 vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 2912 vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor prepáralo con el rey y mucho amor noticiero del espectáculo espectacular un invitado muy especial esta tarde para el noticiero del espectáculo se trata del doctor Juan David Correa ministro de cultura arte y saberes de Colombia señor ministro muy buenas tardes y muy bienvenido a el noticiero del espectáculo buenas tardes estimado Jorge gracias por la invitación y gracias a tus oyentes por tener la experiencia de escucharme un rato bueno escritor periodista editor y gestor cultural bogotano estudió literatura en la universidad de los andes e inició su carrera profesional en el diario el espectador donde se desempeñó como periodista cultural corresponsal en Francia y columnista precisamente esta tarde el ministerio de cultura arte y saberes de Colombia lanza la hoja de ruta de las políticas culturales de Colombia para los próximos años señor ministro que esperamos los colombianos con esta hoja de ruta muchas gracias jorge de nuevo esta tarde a las 6 de la tarde están todos invitados y todas las colombianas en las redes sociales del ministerio a través de facebook instagram twitter y por supuesto a quienes estén en bogotá que se acerquen a la calle 11 aquí en bogotá con carrera sexta al centro nacional de las artes con carrera quinta perdón vamos a hacer un evento público con música presentando este plan quindenial de cultura que son 15 años de una hoja de ruta que busca garantizar la protección de nuestras culturas y los vínculos que nos conectan con nuestras riquezas sociales y naturales a través de tres líneas principales de acción y de reconocimiento lo primero el reconocimiento de la diversidad de este país y de proponerle una hoja de ruta de diálogo intercultural eso quiere decir Jorge que la cultura como lo sabes tú y lo has vivido y lo has mostrado a través de tu decidida incursión en los territorios es un territorio loable para la construcción de paz de convivencia en tus conciertos en las cosas que tú has hecho en los territorios la gente baila la gente canta la gente se encuentra la gente está en comunión y no se produce violencia y tenemos que producir esos diálogos regionales que insisto se han producido también a través de las expresiones populares como las que tú has representado en Colombia por supuesto el segundo es el reconocimiento de nuestra memoria y de nuestros creadores culturales que están en estos territorios también y el tercero una propuesta de gobernanza y de sostenibilidad cultural el país necesita entablar unos diálogos desde lo municipal lo departamental y lo nacional que hablen el mismo lenguaje para que podamos establecer líneas de inversión desde lo nacional y en estas instancias y los alcaldes así sea un municipio muy pequeño tengan a la cultura las culturas los artes y los saberes en el horizonte de inversión hoy más o menos estamos hablando de que el 40% de municipios colombianos solo el 40% tiene alguna oficina o secretaría de cultura mi invitación es que creen secretarías de cultura para que pueda haber inversión cultural en sus territorios los réditos que producen el desarrollo humano social construcción de paz de la inversión cultural son inmensos y son demostrables y son plausibles este es un país con una enorme riqueza biocultural que tenemos que reconocer nuestros territorios tienen un poder que es realmente inconcebible que no reconozcamos con mayor ascendencia y por eso creemos que a través de la cultura podemos construir la verdadera paz y la verdadera transformación de este país que todos queremos tanto efectivamente este proceso que comenzó en el año 2019 busca eso que las culturas las artes y los saberes sean prioridades en las agendas públicas privadas y sectoriales nacionales y territoriales para que se reconozca su contribución esencial en los debates y las acciones que promuevan el cambio social en el país ¿verdad señor ministro? Así es José este diálogo se inició en 2019 de él participaron casi 100 mil personas entre asambleas gestores culturales conectividad a través de las redes cuando empezó la pandemia lo que encontramos nosotros fue un documento bastante terminado que quisimos armonizar con las nuevas líneas de gobernanza del plan nacional de desarrollo Colombia potencia de la vida del presidente Gustavo Petro al armonizar estas líneas y al insistir en un enfoque mucho menos económico y mucho menos de lo que se llamó la economía naranja y mucho más insistir en la diversidad en que la cultura produce otro tipo de capitales capitales simbólicos que son muy importantes e insistir además en que a través de este plano que queremos es proteger nuestras identidades prácticas culturales artes y tradiciones y en ponernos de acuerdo en que tenemos una gran oportunidad para construir un país diverso regional distinto con acentos con miradas y sensibilidades distintas lo que le proponemos a través del país en este plan quindenial 2024-2038 es solo una hoja de ruta una hoja de ruta abierta que tenemos que perfeccionar todos un plan es un proyecto un plan no es una idea cerrada ni concluyente y este plan irá acompañado Jorge de la presentación el próximo junio de la reforma a la ley general de cultura de 1997 para armonizarlo con estos objetivos que nos hemos trazado y con una idea que me parece muy importante que ocurrirá hacia septiembre de este año que es un fortalecimiento institucional del ministerio de las culturas las artes y los saberes este fortalecimiento incluirá además de la creación de cargos públicos para el ministerio la creación de al menos cuatro regionales del ministerio en el territorio nacional no podemos seguir creyendo que el país se gobierna desde el centro tenemos que hacer una descentralización efectiva institucional y con eso estamos comprometidos estamos comprometidos con la idea del presidente de repartir poder en las regiones de que la gente tenga poder de decisión en los destinos de sus culturas sus artes y sus saberes esa ha sido la idea de este diálogo y este diálogo continuará porque yo creo que la organización cultural y artística colombiana su fuerza es la deliberación la conversación el licenso y la creación de un objetivo común que es la protección de nuestras identidades de nuestros artistas y de nuestros saberes bueno y yo creo que está en buenas manos el avance de este programa porque el doctor Juan David Correa ha trabajado como gestor cultural en muchos entes por ejemplo funda lectura en la biblioteca nacional de Colombia y se desempeñó como director cultural de la feria internacional del libro de Bogotá desde la cámara colombiana del libro fue también director entre el 2014 el 2018 y editor entre el 2005 y 2009 de la revista cultural Arcadia ha publicado además varios libros entre los que se destacan las novelas todo pasa pronto y casi nunca es tarde y la crónica el barro y el silencio que relata la tragedia de Armero Torima ocurrida en el año de 1985 su más reciente trabajo fue como director literario del grupo Planeta en Colombia donde laboró desde el 2018 hasta julio de 2023 así es que señor ministro todos muy esperanzados para que este proyecto que arranca esta tarde pues sea muy exitoso gracias Jorge por tus palabras por la conversación una vez más mi reconocimiento a lo que has hecho durante más de 50 años a través de la televisión la radio el reconocimiento de la música popular colombiana las noches de navidad y año nuevo que has acompañado a los colombianos la cultura popular en este país efectivamente ministro son 56 años recorriendo el país llevando mensajes de alegría de solidaridad de compañía a todos los rincones de la patria especialmente a esa Colombia profunda que tanto lo necesita señor ministro aquí Jorge de verdad y creo que unidos somos más fuertes reconociendo nuestras diferencias y nuestra diversidad de opiniones el país merece un esfuerzo de todos por ponernos de acuerdo en reconocer que la cultura quizás es el camino que puede transformarnos como sociedad nos quiere repetir la invitación señor ministro al evento de esta tarde que comienza a las 6 por supuesto estimado Jorge esta tarde todas las personas que estén en Bogotá los esperamos en la calle 11 con carrera quinta al frente del centro nacional de las artes de Elia Zapata Olivella para que nos acompañen a un concierto a unas palabras al lanzamiento de este plan quindenial de cultura es decir de 15 años de 2024 a 2038 y por supuesto que nos sigan quienes no están en Bogotá a través de sus teléfonos celulares sus redes sociales de Instagram Facebook y Twitter a través de las redes del Ministerio de las Culturas de las Artes y los Saberes todos están invitados evidentemente estamos y vamos a tener una agenda territorial el plan llegará impreso en una versión popular a todos los municipios de Colombia y yo mismo tengo una agenda territorial cada semana para llevar este mensaje allí donde nos lo ha pedido el presidente que es a los territorios más excluidos del país la próxima semana estaremos desde el lunes y hasta el viernes de sábado en la mañana en todo el territorio de Córdoba Sucre en el sur de Bolívar hablando con la gente de Ayatel hablando con la gente de San Onofre hablando con la gente de Montería del Magangué de Montpox del Banco de Cartagena así que allá los esperamos a quienes estén por esa zona y cada semana iremos a un lugar distinto para abrirle el país el ministerio perdón al país cultura para el cuidado de la diversidad de la vida el territorio y la paz ministro muchísimas gracias y mucha suerte gracias Jorge y a todos tus oyentes un gran abrazo estamos en el noticiero del espectáculo con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad Vicer Limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328-2912 Vicer Limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor preparo con el rey y mucho amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 29 12 vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 29 12 vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad vice limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 29 12 vice limitada mejora la calidad de tu descanso este nuevo año hazlo con un colchón dormiluna aprovechando los últimos precios de 2023 lleva tu colchón doble por un millón 396 mil pesos con protector ajustable gratis te lo entregamos en máximo 24 horas aplican condiciones y restricciones dormiluna calidad como ninguna en el rey buscamos la frescura y naturalidad del campo para hacer nuestros condimentos en pasta para cocinar nuestra salsina nuestras hierbas salsas y condimentos para que con tu amor prepares los más deliciosos platos porque en el rey siempre buscamos darte lo que tú quieres el rey naturalmente con amor con más de 20 años de experiencia en el sector de seguridad Vicer Limitada hoy se consolida como una de las primeras empresas a nivel nacional en prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada contáctenos al teléfono 328 29 12 Vicer Limitada Y ahora conectamos con la ciudad de Miami en los Estados Unidos para saludar a Janet Rodríguez la consagrada actriz venezolana tan querida por el público hispanoamericano muy buenas tardes Janet muy bienvenida a Colombia bienvenida a el noticiero del espectáculo Buenas tardes que alegría que gusto escucharlo saludos a toda la audiencia Bueno Janet Rodríguez nació en Caracas en Venezuela y para ubicar a nuestro público especialmente a las señoras Janet fue la protagonista de la telenovela Cristal que fue todo un suceso en nuestro país también de Leonela otra telenovela muy aplaudida por el público de Colombia Rebeca Topacio telenovelas por Dios que tuvieron altos índices de audiencia en toda Colombia bueno pero Janet fue la cara más linda de Venezuela y maja internacional antes de comenzar ya su carrera como actriz ¿verdad Janet? Es correcto sí yo comienzo en el mundo del espectáculo ya como modelo y representando mi país en eventos de belleza es muy cierto pero paralelamente a ello estaba estudiando apenas comenzaba ya a estudiar en la Juana Sujo cuando me mandan para Madrid a representar a Venezuela y era estudiante de teatro así que los inicios fueron desde muy temprano desde muy temprano estudió su bachillerato normalmente en Venezuela ¿cierto? en Caracas correcto sí sí paralelamente esa estudiaba también música y estudiaba arte dramático en la Juana Sujo y el taller del actor ahí es donde yo me inicio y luego se va a Venezuela a representar a su país en un evento en un reinado creo sí, sí no, me voy de Venezuela a representar a Venezuela a mi país me voy a Madrid a España ahí hago el Maja Internacional y regreso nuevamente pero ya era modelo profesional de pasarela de agencia de televisión hacía ya pero como modelo no como actriz sí estaba de estudiante en 1979 representó a Trujillo en el certamen de Miss Venezuela ¿cierto? también es correcto sí en el 79 con 17 añitos pero realmente pasé pasé por debajo de la mesa como dicen porque apenas fui la última en inscribirme tuve un mes en el evento y realmente no pude hacer ningún tipo de promoción de campaña de formación que se requiere para uno estar en esos eventos pero eso fue como algo casual por el hecho de que era parte del espectáculo y era lo que me llamaba más la atención también trabajó como modelo comercial y actriz de teatro y participó en varias series infantiles como pobrecito el payaso ¿lo recuerda? claro que sí con Dionis López un un gran hombre de la televisión de Venezuela en Paz Descanse ya no está con nosotros pero hizo una carrera maravillosa en Radio Caracas Televisión y él era popi pues pero es algo muy casual porque yo a los cuatro años cuatro o cinco añitos lo primero que hago en televisión es en Canal 8 y fue recitar y bailar y cantar en un programa que él llevaba en uno de sus programas ya yo era una niña cuando ya él era muy grande como como artista y yo de niña recuerdo lo primero que hice fue recitar en un programa de él ya me gustaba mucho la actuación me gustaba mucho el mundo estar delante de las cámaras eso eso lo recuerdo y años después coincidimos ya yo como profesional apenas comenzaba en Radio Caracas y hago una serie que se llamó pobrecito el payaso claro que sí y luego fue la familia la familia González también ¿no? la familia González un sitcom comedia de situación donde yo me inicio en Radio Caracas Televisión digamos que más en comedia lo que aquí decimos sitcom comedia de situación que es otro ritmo y me encanta es lo que más me gusta hacer la comedia de situación es divina la disfruto mucho y luego hizo sus primeras telenovelas Días de Infamia o Marisela ¿cierto? cierto 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 si ya Radio Caracas me tenía la vista puesta y empieza a entrenarme para darme los protagónicos que ya todos conocemos como Cristal ya en Topacio tenía un un rol protagónico conociendo la protagonista pero era un personaje muy protagónico porque llevó más del 90% de participación que era Yolandita que me reconoce mucho por ese personaje es muy querido y anteriormente había hecho Leonela también una rogadicta que ahorita está muy pegado en Italia Leonela la están dando de nuevo con un gran éxito en Italia seguidamente vino Cristal y La Dama de Rosa que ya esos son éxitos ya clásicos de la televisión del género de telenovela después me voy a Argentina hago Amándote después hago Pobre Diabla después hago Micaela con la Red de Cuatro con Italia trabajo con Argentina con España vuelvo a mi país a Venezuela hacer otra serie Todo por tu amor regreso y después me voy a a una reality hago Survivor que de estaba ganadora eso fue una experiencia única donde la producción habíamos más de 300 personas y hacíamos vivo directo desde Madrid a Santo Domingo muy muy importante la verdad que bien interesante todas esas cosas hay que aprenderla yo creo que uno yo soy una mujer de televisión y eso me tenía como muy capciosa saber que de qué se trataba un reality pero bueno yo hice el de Survivor es el que he hecho hasta ahora paralelamente hice cine teatro también fue presentadora de programas de variedades y entretenimiento en España ¿cierto? en España y en Venezuela también me invitaba y en Venezuela sí hice mis giras como cantante también he llegado hasta Rusia en San Petersburgo me presenté en el teatro griego perdón en el teatro Octubert en San Petersburgo en el Night White Festival con mi banda Venus una banda que formé cuando ya yo estaba en Nueva York estudiando en el de Strasbourg venía de ganar el premio del American Star Award y ahí conecté con unos músicos muy reconocidos Just Buster entre otros y se armó la banda y nos invitaron al Night White Festival después me regreso a seguir estudiando en Nueva York lo mismo de siempre actuación pero ya en otro idioma y el método que ya lo llevaba él lo quería también hacer en inglés y bueno fue una experiencia única y así siempre ha sido no he parado la verdad que hice un parón cuando de Argentina decidí ya estaba como cansada y me fui como a Nueva York a estudiar pero igualmente me fui a cantar y a Rusia siempre es algo que uno lleva en el alma ¿no? entonces no puedes parar y así ha sido después mi vida se ha dado mucho me hice residente de Estados Unidos y me volví para España a trabajar allá en los programas de allá de presentadora de invitada de colaboradora de bueno de todo un poco ¿no? hasta es bien interesante el mundo de allá he hecho muchos casi también como para hacer comedia musical en fin es un llevo bastante años en esto y es lo que he hecho toda mi vida bueno creo que pues prácticamente es muy versátil Janet porque ha incursionado en las distintas facetas del espectáculo y de la televisión y donde se ha sentido más cómoda Janet como actriz como presentadora participando en un reality cantando a mí me gusta cantar a mí me gusta cantar toda la vida ha sido mi pasión pero me atrapó el arte dramático que también es muy hermoso y lo entrego mi piel mi alma en ello en estos días hice un casting y estoy a la espera pero es muy muy importante para mí estar activa haciendo casting yo digo bueno si estoy haciendo cinco castings a la semana ya me siento importante porque ese es el objetivo de los actores de nosotros de este trabajo estar en la línea para encontrar la buena oportunidad siempre la mejor la que nos va a superar siempre ¿cuántas producciones musicales ha realizado Janet? bueno en Radio Caracas tuve la oportunidad de realizar varias después vino un gira que hice en Estados Unidos por la novela que estaban muy pegadas y me presenté en muchas estuve en Nueva York estuve en California estuve en San Antonio nos presentamos delante de 25 mil personas teníamos un hit para ver con mi compañero de momento y teníamos una canción pegada y siempre entonces nos invitábamos y se gire por todo Texas fue una locura una locura realmente pero bonito ¿no? muy hermoso es lo que más me gusta el contacto directo con el público ¿qué género? hacer teatro me apasiona me apasiona ¿por qué? porque estoy sintiendo desde la adrenalina desde el comienzo antes de arrancar a escena cuando se abre el telón y estamos cuando murmuran los la gente que llega al teatro a vernos y eso es muy emocionante y después los aplausos eso es algo de mucho agradecimiento y es en vivo no hay nada como trabajar al público directamente en vivo ¿qué género musical interpreta Janet? yo he estado haciendo desde baladas hasta rock music una fusión que se hizo rock country music en español en inglés y bueno es lo que se me ha ido dando pero yo hasta con mariachi he tenido que cantar y no me ha ido mal no me ha ido nada mal lo que pasa yo sé que bueno es más lo que he dedicado a la actuación que al canto pero ahora estamos en proyectos futuros y con el maestro Víctor Daniel estamos hablando para hacer algunos proyectos musicales y estoy muy entusiasmada con eso así que vamos a ver qué sorpresa traemos nueva a ver si ya definitivamente ya empiezo con los musicales y también como cantante independiente ¿no? ¿ha compuesto alguna canción? siempre escribo siempre tengo tengo muchas composiciones a lo mejor no con música ya pero sé con letras algunas y lo tengo en cualquier momento se le pone música y se presenta al público siempre es una una inquietud que llevo me encanta escribir me encanta sobre todo todas las situaciones que vivo sobre todo las situaciones de amor las situaciones románticas el que no pudo ser o el que es y las situaciones cuando uno eso es muy hermoso poder plasmar eso y esos sentimientos y esas emociones y poderla llevar en música es lindísimo es lindo bueno uno de sus compañeros de sed fue Carlos Mata un estupendo cantante venezolano hizo algunos dúos con Carlos con Carlos hicimos sí hicimos un dúo que se llamó solo un rato y había creo que otro también que ahora no recuerdo no con él hice solo un rato y pegó muchísimo estuvimos de gira en distintos estados de Estados Unidos nos tocó girar bastante y fue una experiencia bien bonita muy 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 bonita era así como Pimpinela como el grupo Pimpinela que era se respondía en las canciones la gente moría moría porque era la pareja que estaba en su momento acá en Estados Unidos pues muy consolidada y muy muy pegada había mucha química era muy creíble entonces la gente nos amaba y nos quería muchísimo y quería estar cerca de nosotros todo el tiempo así que donde nos presentábamos siempre siempre iban y tengo los más lindos recuerdos porque es el público latino de los Estados Unidos que entre ellos muchos colombianos de muchos 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 colombianos que les estoy tan agradecida recuerda de Nueva York de todas partes dominicano venezolano bueno el venezolano no en ese momento no no emigraba mucho pero había uno que otro ecuatoriano centroamericano suramericano en fin que era el mercado que había y mexicano por excelencia entonces nos tocó ir por ejemplo en California y en Texas a ese mercado chicano ¿no? es muy interesante sí 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 se ha recorrido bastante ahora hablando hablando con ustedes me quedo yo también wow sí sí que sí que hemos hecho sí que hemos caminado y era era directo era en vivo tocando puertas tocando territorios en vivo ¿la edad? ahora es muy virtual ahora una persona se hace muy reconocida no lo sé pero famosa sí se hace inmediatamente en cinco segundos que es globalizado por el system media que tenemos ahora que el digamos el star system del momento ¿no? que es el social media me refiero las redes sociales y entonces ahora es distinto todo ha cambiado pero muy interesante se está aprendiendo también de esa parte que que nos brinda la vida ¿no? uno tiene que estar muy actualizado y montándose siempre en la plataforma que que vale que llega a todas partes del mundo la dama de rosa también la hizo con carlos mata ¿cierto? la rosa sí de jose ignacio cabrujas ajá ¿cuántas novelas protagonizó con carlos? con él dos dos hicimos en varias oportunidades pero como protagonista dos novelas cristal y la dama y la dama de rosa ajá sí janet ¿usted ha venido a colombia? claro claro querido a bogotá he estado en maraquilla he estado en la isla de rosario he estado cartagena bogotá me encanta me encanta que maravilla aquí la queremos mucho janet gracias tan bello yo también a ustedes yo tengo muchas amistades colombianas sí la última vez que fui fue a un casting me invitaron a un casting pero ya hace mucho tiempo y no he tomado más contacto porque yo me fui para España ahora es que estoy de este lado como americana también ya vivo acá hace ya mucho tiempo y estoy entre estuve en Argentina estuve en España México y siempre llego aquí a mi casa reciente principal que es acá en Miami la televisión colombiana hace producciones bien importantes de telenovelas le gustaría muy importante realizar algún trabajo en nuestro país por favor por supuesto estaría encantada estaría encantada Colombia hace grandes producciones no solamente en todo sentido el libro me llama mucho la atención que las telenovelas el tratado es tipo cine lo que es la producción en general en cuanto al estilismo al vestuario al maquillaje a la iluminación todo es muy muy cine y eso me fascina me fascina que maravilla grandes grandes escritores que están que están allá haciendo maravillas ojalá se me dé la oportunidad yo estoy con unas agencias y estoy muy independiente estamos en charla y en cualquier momento no le extraña que esté por allá también una temporada o de invitada especial ahora se hacen series cortas entonces a veces bueno porque son a lo mejor cinco semanas cuatro semanas y entonces uno hace otro proyecto y está como más involucrado en diferentes proyectos no uno solo que antes eran novelas de 450 capítulos o sea una contratación llevaba un año prácticamente claro ¿ha tenido alguna propuesta de Colombia? realmente últimamente no porque como yo no he estado de este lado fui a un casting en una oportunidad pero no se concretó con la agencia y ya yo me fui para España y no he hecho contacto alguno pues soy sincera porque he tenido trabajo también estuve en México y me he quedado mucho del lado de Europa también con Italia y Argentina entonces no me incluso Venezuela tuve una participación muy bella me invitaron hice Silvia Rivas divorciada que fue cine para para televisión una telenovela que fue muy larga también pero la llevaron a dos horas como resumida que hacían allí y ya después cierran Radio Caracas televisión ya yo no hago más nada allí en mi bella Caracas en mi bella Venezuela porque la televisión no está en su momento como para para invitarnos a trabajar allá así que bueno a la espera un poco y viendo otras posibilidades que también está México pero realmente sí sé que Colombia está haciendo coproducciones por ejemplo con Telemundo y para mí sería un placer poder hacer algo en conjunto claro que sí bueno grabó también grabó una serie recientemente que se llama Ada Madrina una coproducción México Estados Unidos España ¿cierto? es correcto eso fue una experiencia única yo era Ada Madrina es un personaje de ficción era comedia un poco de alta comedia pero era era una fusión de de reality porque yo me convertía siendo un Ada Madrina tenía que convertirme en una presentadora que porque estaba obligada como Ada Madrina a conceder deseos en la vida real porque yo no quería nada con la gente de la vida real entonces me tocó conocer México de adentro de adentro y eso ellos no sabían cómo de qué de qué iba la trama entonces creían que era una presentadora de televisión que conseguía los favores para ellos que necesitaban eran realmente gente muy necesitada y eso me llenó mucho porque realmente pudimos ayudar a muchas personas y aparte después está la parte que es de ficción que es un castillo maravilloso de allá fue muy linda la serie yo tengo de verdad un trabajo muy arduo también fueron como 6-7 meses pero valió la pena porque la experiencia fue única y la exigencia grande grande pero bueno estuve a nivel gracias a Dios pues Janet ojalá la coloquen de verdad un placer saludarla conversar estos minutos con usted pues esperamos que hayan propuestas de los productores colombianos para que muy pronto venga a trabajar con nosotros será un gusto y la gente de Colombia va a estar encantada porque aquí la recordamos con gran cariño y gran amor gracias que así sea un beso y un abrazo para todos mis colombianos bellos que los amo que los echo de menos echo de menos el país también así que bueno un abrazo para todos agradecida agradecida por la invitación y de poder estar con ustedes en conversación con ese público tan maravilloso que lo lleva allí en su programa y besos 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 muchos besos para todos bueno muchas gracias Yanero Rodríguez quien estuvo hoy en el noticiero del espectáculo y así llegamos al final de esta presentación del noticiero del espectáculo para hoy jueves 14 de marzo de 2024 los esperamos mañana después de las 2 de la tarde aquí en emisora punto 5 el show de la radio todo lo que usted quiere conocer del mundo mágico del espectáculo aquí está lo que hicieron del espectáculo espectacular